Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Todo aquel que trata de ponerme malas No le haces caso y le tiras la cara Todo aquel que quiere que no esté contigo No ignorarte lleno y sigues tu camino Y cuando tratas de ponerme en duda No me detienes, me defiendes Y eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Envidioso Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Si alguien te comenta que no te convengo Siempre le contestan yo sé lo que tengo No se dan de cuenta de una vez por todas Que esos comentarios a ti no te importan Todo aquel que habla mal de mi persona No me detienes, me defiendes Y eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí Que me mantengo bien saludable Que en tanto voy conquistando al mundo Eso es lo que le molesta a todo el mundo Y para muchos envidiosos Eso les causa un dolor profundo Lo que le molesta a todo el mundo Lo que le molesta a todo el mundo por ahí Y para muchos envidiosos 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 que digan, a mi no me molesta, yo vivo a mi manera, piense lo que quieran, piense lo que quieran, diga lo que digan, tus comentarios, a mi no me molesta, a mi no me interesa, Iwebux. Eso es lo que le molesta a todo el mundo por ahí.